¿Quita la ceja o qué? ¿Montan un cuero de esos de adelante? ¡Ya! ¡Ah, no hay hueco! ¿Qué hay hueco? Casi hay otro hueco por acá cierra Por acá, por acá, por los de acá, mirá Tienen muchas rayitas, tienen muchas rayitas ahí, hay casi otro hueco, eso ¡No! ¡Hey! ¡Me voy a tirar la bata! ¡Ya lo vi! La familia del Cucu presente ¿No te quiere, mijo? ¡A ver, esperen! ¡La familia Cucu! ¡No! ¡No qué! ¡No qué! ¡ 87 c Babram ¡Ya, mayor! ¡No, pero mirá! ¡Ya, ya, ya,AS! ¡Este es aquí! Éste es aquí, éste está bueno ¡Nej! ¡Oh, pero mirá! ¡Ey, esta excelente los artes muy bellos! ¡Este está excelente! ¡Este está excelente! eso le pasa por otra barbería yo le dije cuco saluda a la familia bueno bueno yo me lo si esto es más fácil pero es muy fácil bueno cuco Filsf 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 Cúcuta, a dónde salen 25? Cúcuta ¿Dónde salen? Ya, ya, ya ¿Qué? 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 ¿Deberían pelarle más aquí, weón? No, aquí no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la otra mojera, weón? ¡Vámonos las entradas, weón! ¿De arriba? ¿Se hizo qué? ¡Se es muy peludo! ¡No! ¿Se ven dos? No, aquí es un baile uno, yo creo uno. Porque si le tomamos los dos, es uno. ¿De quién le sabe? ¿Cuál? Esa maquinita. ¡Uy, no! No, Miguel. Me quedo feliz. Cuéntale ahí. ¿Sos creesco ahí, Melo? ¿Cómo soy hinchado en Cali? La cena. Mirame y decime que no. ¡Ey, Miguel! ¡Vean! ¡Dame el inicio ese! ¡Dame eso! ¡Jajaja! ¡Por aquí! ¡La EX! ¡La EX! ¡Corre! ¡Hacemelo, eh! ¡Corre! ¡Corre, no me lo tapes! ¡Corre, no me lo tapes! ¡Corre, no! ¡Voyora, voyora! ¡Quite mano! ¡Voyora, voyora! ¡Voyora, voyora! ¡Voyora! ¡Voyora, voyora! ¡Boh! O sea, eso para una piña... ¡Quieto, quieto, quieto, fijo, quieto!